hola hola bienvenidos un día más a mi canal de youtube para los que no me conozcáis mi nombre es anabel y en el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer una bolsa plegable para hacer la compra esta bolsita plegable tiene el tamaño perfecto para llevar en nuestro bolso cada vez que vayamos a ir a hacer la compra y al abrirla tiene un tamaño de gran capacidad con un bolsillo en el exterior además de que utilizando estas bolsitas de tela beneficiamos muchísimo a nuestro planeta ya que las bolsas de plástico contaminan muchísimo al aire y a la tierra ya veréis que la confesión de esta bolsita es súper fácil de hacer y en 20 minutos la tienen lista se anima y conmigo a hacer esta bolsita de tela pues vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer son los patrones los patrones o bien lo podéis hacer por un esquema al igual que he hecho yo ya que la pieza de la bolsa es bastante grande o hacerlos en tamaño real como queráis para el patrón de la pieza de la bolsa vamos a dibujar un rectángulo de 50 centímetros de ancho por 95 centímetros de largo después indicaremos en ese mismo rectángulo que este es el patrón de la bolsa plegable para hacer la compra para saber después qué patrón es también indicaremos que de este rectángulo solamente se va a cortar una pieza y que no se va a entretelar ninguna de las piezas de este patrón para las asas vamos a dibujar un rectángulo de 12 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo después indicaremos en este rectángulo que es el patrón de las asas y que se van a cortar dos piezas exactamente iguales para el patrón del bolsillo exterior y el que después será donde quede recogida la bolsa vamos a dibujar un rectángulo de 20 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo después indicaremos en este rectángulo que es el patrón del bolsillo exterior y que se van a cortar dos piezas exactamente iguales después las dos esquinas de las partes de arriba del bolsillo la redondearemos un poquito por igual que o bien lo dejamos ya marcado en el patrón o lo hacemos después sobre la marcha y una vez hecho ya tendríamos listo el patrón la tela que voy a utilizar para hacer la bolsita es esta tela de flores tan bonita que es impermeable por lo cual es bastante resistente también podemos utilizar lo neta que también es una tela bastante resistente para que después soporte bien el peso que llevemos en la bolsa esta tela la podéis encontrar es hobby fabric os voy a dejar el link directo a su instagram en la cajita de descripción de este vídeo también deciros que con mi código de descuento que os dejo por aquí en pantalla tenéis un 10% de descuento en todas sus telas vamos a comenzar por el bolsillo para ello cogemos las dos piezas del bolsillo la colocamos una encima de la otra que queden bien cuadradas la doblamos a la mitad haciendo muy bien coincidir las esquinas y vamos a redondear un poquito la esquina de la parte de arriba después enfrentamos los derechos de cada pieza la sujetamos con las pinzas y vamos a pasarle una puntada desde una punta hasta la otra dejando un huequecito sin coser en el lateral resto de la parte de abajo para que después le podamos dar la vuelta una vez hecho hacemos piquete sin llegar a la costura en las dos esquinas redondeadas recortamos el exceso de tela de las otras dos esquinas y le damos la vuelta sacando muy bien las esquinas hacia afuera una vez hecho lo plancheamos muy bien y vamos a marcar en ambos laterales de las esquinas redondeadas desde arriba hacia abajo 10 centímetros después desde una marca hasta la otra vamos a pasarle una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral una vez hecho cogemos las piezas de las asas y plegamos los laterales del largo una vez hacia el centro y una vez más los sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada muy pegadita a cada lateral una vez hecho cogemos la pieza más grande de la bolsa y la ponemos con el revés mirando hacia arriba después por los laterales más cortos vamos a plegar medio centímetro hacia adentro y después tres centímetros mientras que vais plegando si queréis podéis ir planchando a la vez para que de esta manera se os quede marcado en mi caso como es una tela impermeable pues con las manos ya va quedando marcado y una vez que lo tengamos plegado lo sujetamos con las pinzas después vamos a marcar el centro de la parte de arriba y desde ese centro a ambos lados vamos a marcar 7 centímetros una vez marcado vamos a colocar en esa marca las asas como veis plegadas a la mitad con cuidado de que no quede entorcida y la sujetamos con las pinzas una vez sujeta vamos a pasarle una puntada muy pegadita al lateral y lo mismo haremos en el otro lado de esta pieza una vez hecho vamos a plegar las asas hacia arriba le damos la vuelta a esta pieza la sujetamos con las pinzas y vamos a pasarle una puntada muy pegadita al lateral de la parte de arriba de esta manera ya nos quedarán las asas mirando hacia arriba y lo mismo haremos en el otro lado después plegamos la bolsa a la mitad cuadrándola muy bien y con la parte bonita de la tela mirando hacia el exterior una vez hecho por la parte central del ancho de la bolsa vamos a marcar el centro una vez hecho cogemos la pieza del bolsillo la plegamos a la mitad marcamos el centro con un alfiler y lo colocamos con el lateral resto del bolsillo mirando hacia abajo haciendo coincidir ambas marcas centrales y dejando como margen desde el bajo de la bolsa hacia el bolsillo 9 centímetros después con cuidado sin que se nos mueva vamos a sujetarlo con alfileres sin dejar pillada la parte de abajo una vez sujeto abrimos esta pieza y vamos a pasarle una puntada muy pegadita al lateral pero solamente pasaremos esta puntada desde la terminación de la costura de la parte de arriba hasta la otra de esta manera se nos quedará formado el bolsillo de la parte del exterior y a la vez cerraremos el huequecito que dejamos sin coser en la parte de abajo del bolsillo y de esta manera se os tiene que quedar como veis ya nos queda formado el bolsillo de la parte del exterior que será donde quede recogida la bolsa al plegarla una vez hecho así tal cual con la bolsa plegada a la mitad y con el derecho mirando hacia el exterior vamos a hacer la típica costura inglesa para dejar pulidos los laterales para ello sujetamos los laterales con las pinzas y le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra rematando al principio y al final después le damos la vuelta a la bolsa sacando muy bien las esquinas hacia afuera dejamos la parte que no tiene el bolsillo cocido mirando hacia arriba y para formar la base de la bolsa vamos a plegar la parte de abajo 9 centímetros hacia adentro sujetamos con las pinzas el lateral de este pliegue y le pasamos una puntada a cada lateral rematando al principio y al final de esta manera con esta técnica nos quedarán los dos laterales de la bolsita totalmente pulidos una vez hecho le damos la vuelta y ya veréis que con ese pliegue que le hemos hecho en la parte de abajo se nos quedará formada la base de la bolsita ya solo nos quedaría ponerle el cierre y para saber exactamente dónde ponerlo vamos a plegar la bolsa de la siguiente manera como veis vamos a plegar primero los dos laterales justo hasta el ras del bolsillo del exterior después metemos hacia adentro las azas y como veis plegamos por dos veces hasta la costura del bolsillo y por último plegamos hacia arriba el trocito sobrante de la bolsa justo hasta el ras del pliegue de la parte de arriba plegamos la solapa para ver dónde quedaría mejor el cierre y lo marcamos justo en el centro del bajo del bolsillo como veis no os digo la medida exacta del cierre ya que a cada una al plegar la bolsa se le puede quedar de un grosor distinto según la tela que utilicéis para hacerla pero ya veis que simplemente plegar la bolsa y guiarnos por la solapa para ver dónde queda mejor el cierre como veis para el cierre yo he utilizado un snap pero también podéis ponerle velcro, un botón, como queráis simplemente tenéis que tener en cuenta que el broche de la parte de arriba de la solapa quedaría mirando hacia abajo y el del bajo del bolsillo quedaría mirando hacia arriba y una vez que lo tengamos puesto ya tendríamos totalmente terminada nuestra bolsita plegable para hacer la compra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.